Me da la ilusión, no te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un día voy a ir a tu vida Eres tu vestido de mi pueblo Olvida lo malo que pasaste Ahora puede ser más que mi amiga Perdóname, pero no puedo seguir Amándome, siendo tu amigo así Perdóname, pero no puedo seguir Amándome, siendo tu amigo así Amándome, siendo tu amigo así